¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestra primera parte hablaremos con Vicente Madoz de su nuevo libro Vivir la muerte y en la segunda mitad del programa analizaremos las medidas que está tomando la Unión Europea respecto a inmigración. Les invito a acompañarnos durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Estamos hablando de un tema, la muerte, y el tema lo trae un libro, Vivir la muerte, este nuevo libro del psiquiatra Vicente Madoz. Tenemos aquí en nuestro plató a Vicente. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bien ayudado. Bueno, vamos a analizar este libro y también hablar de este tema, la muerte. ¿Por qué decides crear un libro sobre este tema? Bueno, porque desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que inicié mi profesión, que hace 52 años de ello, me di cuenta que me había parado muy poco a pensar en este tema. Yo entonces tenía 20 y pocos años y enseguida reconocí que la muerte era una de las grandes tareas que teníamos los médicos. Teníamos que acompañar a muchos a morir y curiosamente yo, por lo menos en aquella época, nadie me había hablado de qué era morir ni de cómo se moría la gente y esto me inquietó. Luego tuve una experiencia traumática de tener que atender a los padres de una chica que se había suicidado y esto todavía me intrigó más y me hizo pensar más en la muerte, en lo que supone la muerte, tanto para el que fallece como para las personas queridas. Usted, cuando decide, a raíz de escribir el libro, piensa con más frecuencia en la muerte y se fija también en que la sociedad piensa, no piensa en este tema. ¿Qué percepción tiene usted de ello? Bueno, durante muchos años yo he tenido la sensación de que la gente ignoraba la muerte, no quería saber hablar de la muerte. De hecho, prácticamente es un tópico de mal gusto hablar de la muerte en una tertulia, por ejemplo, de amigos, enseguida se sorprenden. Pero a mí me sigue pareciendo un tema del que uno puede aprender mucho. Para sí mismo te obliga a filosofar, que en definitiva es algo que todo ser humano debemos hacer de vez en cuando, a meternos dentro de nosotros mismos. Y bueno, siempre a nivel íntimo personal le he dado muchas vueltas. Y recuerdo que hace 20 años, estando en el Ateneo de Navarra como uno de sus miembros, a mí se me ocurrió plantear que podíamos hacer un ciclo sobre la muerte. Y mis compañeros, mis otros vocales me decían que imposible, que a eso no iba a ir nadie. Que si hablábamos de la muerte, fue una sorpresa para todos, que fue muchísima gente. Llenamos enseguida el salón y la gente siguió con mucho interés, con lo cual, en el fondo, yo creo que a todo el mundo le interesa la muerte. Es un tema que de vez en cuando, a lo largo de la vida, se nos repite a todos. Esto que comentas siempre ha sido así, es decir, hoy en día hablas de que la sociedad habla cada vez menos, aunque tiene esa inquietud de hablar de la muerte, pero que se habla cada vez menos. Pero esto siempre ha sido así, porque yo, por ejemplo, me vienen los mitos, la mitología de la antigua Grecia, de la antigua Roma, siempre está presente ese tema, el tema de la muerte, antiguamente era un tema muy presente. Bueno, eso ha evolucionado a lo largo de la historia muchísimo. Quizá a partir del modernismo, quizá en el siglo XX, es cuando más se fue dejando a la muerte un poco de lado. Se pensó quizá que el ser humano era capaz de resolver con la ciencia y la técnica todo lo que hasta entonces podían parecer misterios. Empezamos a creer que quizá no había tantas cosas difíciles de entender, la luna, la... En fin, nos dimos cuenta, o nos pareció darnos cuenta de esto, y la muerte dejó de interesar, o por lo menos se fue ocultando, como algo molesto, algo que impedía vivir, algo que de alguna manera nos atacaba a los humanos, a los vivientes. Y se empezó a creer un poquito en un error de bulto, que era que la muerte se oponía a la vida. Y que, por lo tanto, pensar en la muerte era como desear no vivir. Quizá era como amargarse la vida, pensar en la muerte. Sí, dicho de otra manera, sí, efectivamente. Sobre esto que me comentas, hemos querido preguntar en la calle, hemos preguntado a la gente si creer en la muerte, si os creen en la muerte, pensar en la muerte, realmente hace que una persona disfrute más de la vida. Es una de las premisas que tiene en su libro, que disfrutas más, aprovechas más la vida si piensas en la muerte. Y estas son las respuestas que nos han dado. Vamos a verlas. Pues no, para nada. Me imagino que cada uno tendrá su política de vida. Habrá gente con la muerte presente que sea súper feliz o infeliz, y habrá gente que no piense de la muerte y no por eso sean más amargaos. Pues es que me es indistinto. Hay días que pienso la muerte y estoy súper contento. Hay días que no pienso la muerte y soy un amargado y es que es la persona en sí. No se puede generalizar. Cada uno es un mundo, vamos. Yo creo que todos tenemos las mismas ganas de vivir. Igual sí que cuando te dicen que vas a morir, dices, joe, pues tengo que aprovechar. Pero yo creo que las ganas de vivir las tienes siempre, ¿no? Pues yo, vamos, yo pienso que la muerte es una cosa que nos tiene que venir y lo que hay que hacer antes de la muerte es disfrutar todo lo que puedas, lo demás, lo que te venga. Yo ganas de vivir tengo día a día, eso no es clave. Con tres o cuatro novias por ahí. Yo creo que sí, porque como se dice, que hay que vivir cada día como si fuera a ser el último, digo yo. Bueno, a mí la sensación que se me queda y sobre todo con la última declaración es quizá no tener tan presente la muerte y vivir, aprovechar el día a día, pero bueno, si eso ya vendrá. Un poco la sensación que se me queda de lo que hemos recogido. Bueno, claro, mi planteamiento es distinto. Mi planteamiento es que cuando pensar en la muerte, reflexionar sobre la muerte, que es algo que todos los grandes pensadores del mundo han hecho a lo largo de toda la historia, nos ayuda a entender mejor cómo somos y nos ayuda más a interiorizar, a plantearte un proyecto de vida más hondo, más profundo. No a vivir un poco en respuesta a lo que te viene de fuera, a pasártelo bien, a disfrutar, sino a ser más persona. Entonces, una manera, la muerte, pensar en la muerte, yo creo que nos humaniza, nos hace más humanos, nos hace más cercanos unos a otros y también nos personaliza, nos hace a cada uno de nosotros completar, llegar a ser mejor. Hay que tener en cuenta, claro, que en psicología nosotros pensamos que la vida del ser humano es una vida en la que él mismo se va conociendo y se va creando y va siendo completo a lo largo del trayecto de su vida. Y para eso, saber que al final de tu vida tienes un morir y una muerte, que es como la culminación de tu vida, es como, lo podría ser para el montañero, saber a qué cima voy. Probablemente no es lo mismo subir, vamos, transitar por un camino sabiendo que vas a una determinada cima y el esfuerzo que te va a costar, que ir andando sin saber a dónde vas. Por eso, pensar en la muerte es de alguna manera saber a dónde quieres ir. Y además, imaginarte cómo me gustaría morirme. Yo muchas veces he pensado que a mí me gustaría que en el momento de morirme, si es que estoy consciente, poder pensar, bueno, la vida me ha satisfecho, estoy satisfecho, estoy contento con lo que he hecho. Porque yo lo he visto en mucha gente. No es lo mismo ver morir a una persona que está satisfecha, contenta y plena con la vida que ha hecho, que ver morir a otras personas que vemos angustiadas, molestas, sintiéndose muy mal porque creen que no han hecho lo que deberían hacer. Realmente, en la cabecera del moribundo aprendes muchas cosas. Podríamos decir que morimos como vivimos. Efectivamente, eso es literal. Uno vive y muere de la misma manera, porque la vida y la muerte es lo mismo. ¿Podemos realmente estar preparados para ese momento? Por mucho que pienses que te prepares, quizá llegas y esa angustia, ese miedo te llega. Bueno, eso es imposible de garantizar. Yo, que le he dado muchas vueltas, que he escrito un libro, que lo he hablado, que he dado miles de conferencias, tengo mis dudas de que cuando se me haga algo presente. Porque la muerte representación la tenemos todos. Es decir, la idea de que nos vamos a morir la tiene todo el mundo y es algo que, vamos, la aceptamos todo el mundo. Pero no es lo mismo eso que un día un médico te diga, tienes tal patología que es mortal y que vas a vivir un año. Yo no sé cómo reaccionaré, yo espero que bien, por lo menos pienso, y porque he visto a otros que se han ido preparando y pensando en estas cosas como yo estoy haciendo, que les ha ido bien, pero tampoco sé, no sé si la angustia inherente al dejar de ser, al morirme, al acabarse mi trayecto, pues a lo mejor me desborda. Espero que no. ¿Cómo nos hemos de preparar? Bueno, sobre todo pensar mucho, filosofar, como decía antes, es decir, reflexionar muy profundamente eso que hemos hecho probablemente todo ser humano. Primero, en las dos grandes crisis de inseguridad del ser humano, que son la adolescencia y la famosa crisis de cambio, antes eran los 40, ahora los 50 años, esos dos momentos, que es cuando empezamos a cuestionarnos por qué vivo, para qué vivo, qué sentido tiene para mí vivir, en esos momentos es cuando la muerte se nos plantea como el límite, el culmen o la cima de nuestra tarea. Es el momento de terminar nuestra obra. Tú y yo, cualquiera de los que estamos aquí, estamos continuamente realizándonos, haciéndonos a nosotros mismos. Pensar que a la muerte estás llegando a ser tú, o que te has completado y que has conseguido ser tú, eso da una satisfacción enorme. Comentabas antes el caso, de que no sabrías cómo reaccionarías si un médico te dijera, te queda un año de vida, por ejemplo. ¿Los médicos tienen esa obligación de decir sin tapujos a una persona que se va a morir? Tenemos la obligación ética, además recogida en nuestro código deontológico, de que salvo situaciones excepcionales, de razones muy específicas, tenemos que decir al enfermo lo que tienen, lo que eso supone, y decirlo con toda claridad, al enfermo y no solo a los familiares. Porque a veces nuestros recursos, es decir, a los familiares y que ellos se lo cuenten al enfermo. Pero no, realmente nosotros tenemos la obligación, por nuestro código deontológico, de advertir, de dar la patología que tiene el paciente, y además informarle de todo lo que nos pregunte entre ellos si se va a morir. Pero en el caso de, no todo el mundo, estamos comentando, acepta de igual manera la muerte. Sí. ¿Cómo se transmite esta noticia a una persona que no está preparada, sin saber previamente si realmente está preparada? Evidentemente no hay que decirlo de una manera brusca, pues habrá que, quizá en una primera entrevista con esta persona, tendrás que decirle, bueno, pues hay algo que hay que ver, que puede ser algo serio, ya veremos. Es decir, se tiene que hacer de una manera progresiva, ateniéndote siempre a lo que el paciente quiere escuchar, no lo que quiere escuchar, lo que es capaz de escuchar en ese momento, y decirlo de una manera casi sin nombrarlo. ¿Qué quiero decir? Que le tienes que ir de alguna manera desvelando la verdad de que está enfermo y que lo suyo es grave y que posiblemente es mortal, pues a base del diálogo, de manera que al final sea él el que te diga, pero eso que significa que me voy a morir y te callas, y con que te calles ya se lo has dicho. En su primer capítulo, La muerte propia, habla del suicidio, muertes provocadas. ¿Por qué motivo en unos países se dan más suicidios que en otros? ¿Tiene que ver algo que el efecto, por ejemplo, se prohíben las noticias muchas veces nombrar por efecto llamada? ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, tiene que ver con eso mucho. Se prohíben las noticias porque está demostrado desde hace muchos años que si en un periódico, en una revista o en la televisión dais noticias sobre el suicidio, se produce un contagio afectivo y otras personas que están en la duda pueden llegar a actuar y a volver y a matarse de una manera definitiva. Entonces, eso es porque hay un acuerdo tácito de que no hay que desvelar las noticias para que no haya ese efecto onda. ¿Por qué se da más en unos países que en otros? Pues un factor que siempre va unido al suicidio es la soledad. En cuanto más desestructurada está una sociedad, cuanto menos comunicación hay entre las personas que la componen, tanto más riesgo hay de que haya más suicidios. La falta de un alguien que me ayude es una de las causas principales del suicidio. De hecho, cuando alguien tiene ideas suicidas, incluso enfermizas, que es bastante frecuente, si tienes una buena relación con esa persona, vas a prevenir muchas de las veces que llegue al acto, que llegue a hacerlo de una manera definitiva. Respecto a lo que comentas, es tener esas ideas suicidas o esas ideas de querer morirse, ¿es normal tener alguna vez en tu vida las ganas de morirte? Vamos a ver, es normal. No matarte sin morirte, normal, es normal. Todo el mundo alguna vez se le ha ocurrido esa posibilidad, todo el mundo. No hay nadie que pueda decir que nunca ha pensado que a gusto me moriría o que, vamos, o desearía morirme o para vivir así no merece la pena. Eso no es equiparable a los que sí tienen unas ideas de suicidio más repetitivas, que normalmente la mayoría de los casos son o personas enfermas, vamos, de depresión normalmente, o de situaciones psicológicas con las que no se sienten capaces de seguir, o son personas que están pasando con alguna crisis gravísima de tipo económico o de rupturas o de separaciones que no pueden superarlas. Respecto al suicidio asistido, una persona está terminal, está muy mal y quiere morir, ¿es justificable la eutanasia en esos casos graves? Bueno, mi criterio es que verdaderamente hay que interesarse por lo que la persona te pide, hay que comprenderle, hay que ayudarle, pero mi impresión, o por lo menos es lo que a mí me ha ocurrido en alguno de estos casos, es que si tú tienes una buena conexión con esa persona y le ayudas en su proceso de morir, casi nunca llegan a forzarte al suicidio asistido a la eutanasia positiva o activa. Es decir, casi siempre la razón fundamental o una de las razones fundamentales de que la gente llegue a esa situación extrema de pedir un suicidio asistido o de pedir que le pongamos una inyección y lo matemos de una manera brusca, es porque no se le está ayudando, no solamente a nivel físico, que eso sí que generalmente se le hace, me refiero a quitar dolores, a evitar molestias generales del tipo que sea, sino si se le atiende también a nivel espiritual, y no me refiero fundamentalmente a lo religioso, me refiero al espíritu, a lo que es propio de cada ser humano. Es decir, si le hablas como persona y le hablas como vulgarmente, digamos, a su corazón, probablemente esto evita muchas necesidades de pedir una eutanasia activa. Respecto al segundo capítulo, se llama respuesta social, ocultación y secuestro, de este tema de la muerte. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre ocultación y secuestro? Bueno, la ocultación es lo que comentaba antes al principio, que durante mucho tiempo, pues se ha estado ocultando la muerte como algo malo. Vamos, yo recuerdo cuando aquí en Pamplona se inauguró el Tanateiro Irache, en San Juan, yo vivía en aquella zona, hubo manifestaciones, vamos, en contra del Tanatorio, que era meter la muerte dentro de las familias y que eso, vamos, me acuerdo que se decía que eso iba a hacer mucho daño a los niños, etcétera. Pues no, vamos, simplemente ha habido esa tendencia de la modernidad a ignorar la muerte, quizá demasiado engreídos los humanos de que nosotros éramos capaces de controlar todo. Luego, vamos, se ha visto que no, que no éramos capaces de controlar todo, pero luego se, bueno, surdió un artificio que era pasar la muerte a los médicos. Es decir, la muerte se quedó por ahí como algo indeseable, algo malo, que nadie quería cogerlo y al final se nos lo enchufaron a los médicos y nos dijeron, vosotros sois los responsables de la muerte. Y se vieron situaciones de que un médico tenía que decidir si apagaba la máquina, si no la apagaba, ¿me entiendes? Era, bueno, y nos dimos cuenta de que aquello no tenía mucho sentido. Por ejemplo, proliferaron una cosa en la que yo estoy en total desacuerdo, que era el morir en hospitales durante muchos años en procesos terminales, por ejemplo, el típico cáncer, que ya sabes que te vas a morir hasta hace poco, diez años en Navarra en concreto, por ejemplo, hasta el 70% de enfermos terminales de estas enfermedades morían en el hospital, cosa que para mí tiene poco sentido. Una vez que ya te han desahuciado y que el médico te dice, mira, yo no puedo hacer nada por prolongar tu vida, ¿qué pintas en el hospital? Un hospital que además está pensado para luchar contra la muerte, que esa es la tragedia, que nos han educado a los médicos a luchar contra la muerte, no a acompañar la muerte, no a tratar con una persona que se está muriendo y quiere desahogarse. Entonces, claro, hubo unos momentos en que aquello no tenía mucho sentido. Yo por eso reivindico en el libro, y siempre lo he dicho, que hay que intentar volver a patrones anteriores como era morir en casa. En los pueblos, ¿no? Se moría en casa, con la familia y en la ciudad. Bueno, y en Navarra, en Pamplona también. Yo tengo en mente ahora mi pueblo. Sí, sí, y en la familia también, pero el morir en casa es muchísimo mejor. Para el que muere, para el moribundo, para la familia y para hacer una buena muerte. Podrás decir, bueno, cómo es la buena muerte, se habla a la eutanasia. Yo creo que morir bien, yo siempre he reivindicado y he deseado y me gustaría que en mi caso pudiera ser así, morir en salud. Claro, dicen morir en salud, parece que es antonómico, algo que no tiene sentido. Pues sí, yo creo que hay mucha gente, yo lo he visto, gente que ha muestro en salud, que han seguido haciendo su vida, cada vez con menos fuerza posiblemente, pero han seguido haciendo su vida, su tarea, hasta el último momento, y han completado su vida. No tiene sentido, que hay mucha gente que lo hace con todo el cariño del mundo, pero, por ejemplo, no tiene sentido a estas personas mayores, a veces incluso muy religiosas, que te dicen, aquí estoy esperando ya que me lleve el Señor, o aquí estoy esperando a ver si me muero. Es que no tiene sentido perder el tiempo. Es que la vida humana es tan rica... Siempre tienes algo que hacer y siempre tienes un... Es decir, media hora antes de morirte, tienes todavía un futuro de media hora en el que puedes hacer muchas cosas. Y esta es la filosofía que yo mantengo en el libro. ¿Qué echan de menos, sobre todo, la gente que se va a morir cuando... Por tu experiencia, personas que ya están a la muerte, ¿qué lamentan más? Bueno, hay una cosa que lamentan, y esto es inevitable, la angustia de separación de gente querida. Esto, tanto para el que se va como para los que nos quedamos, es muy duro. Pensar que ya no vas a volver a ver a esa persona, o que esa persona no vas a poderla hablar ni comentar, etc. Y eso le pasa al que se muere como al que se queda. Pero, aparte de esto, una de las cosas que yo creo, insisto, y en Navarra tenemos suerte, estos diez últimos años, han germinado muchas ideas de cuidados paliativos, de duelos acompañados, etc., que yo creo que van mejorando la cultura sobre la muerte bastante. Pero, vamos, una de las dificultades que hasta hace poco teníamos es que no se hablaba claramente con el moribundo. Se daban circunloquios, se salía... Y eso creaba una sensación de soledad tremenda al moribundo. Yo recuerdo escenas que he visto, por ejemplo, en el hospital muchas veces, de saber uno que estaba... Todo el mundo sabía que se iba a morir, él probablemente también lo sabía, pero todo el mundo se autoengañaba entre sí. Es decir, la familia decía, nada, ya verás, en el verano nos iremos de vacaciones, y esto resulta tan atípico, y te crea tal vivencia de soledad en compañía, de decir, a mí no me entiende nadie, que para el moribundo es una de las peores cosas. Con la mejor intención quieres ayudar, quieres... Ayudarle a llevar la situación, pero está haciendo todo lo contrario. Al contrario, le estás haciendo mucho daño al moribundo, lo que necesita hablar es que se está muriendo. Y bueno, y desahogarte con sus miedos, sus angustias, y también darte sus mensajes, perdonarse, mil cosas más. ¿Es bueno que los niños vean los cadáveres o que vean a gente morir? Sí, yo creo que es un hecho natural, y bueno, no es que le vayas a forzar a verlo, ni le vayas a llevar el cadáver al niño, pero bueno, que estén donde están, y que si ha muerto en casa, pues que lo vean, es decir, con toda naturalidad. Yo creo que, yo decía en algunos momentos, que hay que naturalizar la muerte, y hay que también familiarizar la muerte. Dos planteamientos que a mí me parecen importantes. Naturalizar y familiarizar. Sí, naturalizar, hacerla más natural, algo que es propio de la vida, la parte más importante de la vida, probablemente. Y por otro lado, familiarizarla, hacerla familiar. Cuando hablabas antes de la sociedad, me refería un poquito a esto. Es decir, no nos damos cuenta que si los mayores no nos fuéramos muriendo, los jóvenes no tendrían nada que pintar aquí. Nos agolparíamos todos. Es decir, la humanidad ha ido creciendo porque distintas generaciones han ido sucediendo a otras. Y los que nos morimos, pues intentamos dejar nuestra huella en nuestros hijos, en nuestros alumnos, lo que sea, y vamos entre todos creando una humanidad más rica. Es decir... La oportunidad de vivir de todo el mundo, de varias generaciones. Sí, y ojalá, espero que dentro de 100 años, no haya esta hambruna que hay hoy en día en esta generación nuestra. En fin, vayamos entre todos mejorando el quehacer de la vida humana. Para ir finalizando, el último capítulo es el duelo, la muerte del otro. ¿Se puede llevar bien el duelo, por ejemplo, de un hijo? Bueno, el duelo de un hijo es... Sí, vamos, sí, el caso, uno de los más extremos, la muerte, sí, se puede llevar y hay gente que lo ha llevado muy bien. Sí, lo que pasa es que es una de las angustias más fuertes que tiene, sobre todo por la sensación de que ese niño no ha tenido su oportunidad, de que era algo antinatural, pero se puede llevar y, de hecho, es un poquito más difícil porque el dolor es mucho más intenso que incluso que se muera la pareja. Entonces, un hijo, por esta necesidad que tenemos los padres de cuidarlos, se nos antoja muy duro que se nos haya ido sin poderlo atender, sin poder cubrir sus necesidades, pero sí, vamos, de hecho, la mayoría de los padres elaboran bien su duelo, lo pasan mal durante un tiempo, pero, sobre todo lo más importante, aprenden de ello. Es decir, el duelo es una crisis de crecimiento. Respecto a hablar de duelo difícil, que en este caso es un duelo difícil, pero en el libro hace una diferencia entre duelo difícil y duelo patológico. Sí, bueno, el duelo difícil es el que tiene circunstancias, como puede ser la edad del niño, la forma de la muerte, si ha sido accidental, si ha sido un crimen, en fin, hay situaciones que varían mucho el dolor producido, pero son difíciles, pero todavía la persona es capaz de manejarlo bien, lo puede elaborar y puede crecer y puede salir bien parado de ese duelo. El patológico es ya cuando la persona no tiene capacidad de gestionar el duelo y se queda o bien sea deprimida o angustiada y se queda enferma, deja de ser la persona que era y ya se abandona y no puede seguir viviendo. Y por último, la última pregunta que quiero hacer, tanto para los duelos como para asumir la propia muerte, ¿la religión ayuda? En principio, en general, la estadística dice que en general las personas religiosas de cualquier creencia elaboran la muerte un poquito mejor estadísticamente que los no religiosos, pero yo conozco gente atea que ha elaborado maravillosamente su muerte y que han trascendido pasando a sus colegas de una determinada formación política, es decir, que han hecho testamentos para gente que les sucedía y que han vivido muy bien la muerte y otras personas religiosas que lo han elaborado mal, aunque estadísticamente, repito, la mayoría de las religiones lo que te dan la garantía de que después hay otra cosa y eso alivia pensar que después hay otra cosa, sabiendo que eso es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido mucho, que en el momento de morir todo el mundo se muere convencido de que si siguiera viviendo tendría muchas cosas que hacer todavía. Y a mí esto siempre me llama la atención y me convence de que debe haber algo detrás. Esa sensación de tener algo por hacer, como lo haré ahora. Sí, es decir, no tendría sentido cortar tanta vida cuando todo el mundo tiene más cosas para hacer. Dices, bueno, si hubiera acabado, se acabara y diría, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, no, todo el mundo dice, he hecho mucho o poco, pero tendría muchas más cosas que hacer y si me dieran otra oportunidad seguiría haciendo cosas. Y hay esta esperanza de continuidad. Bueno, eso a mí me convence de que pueda haber más cosas. Vamos a quedar con esta idea para finalizar. Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí en Implicados con la recomendación del libro Vivir la muerte, edita Verbo Divino para todos ustedes. Gracias por estar aquí y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos para hablar de las medidas que toma la Unión Europea respecto a la inmigración. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Implicados y ahora vamos a hablarnos, a cuestionarnos las medidas que está tomando la Unión Europea, que está prevista tomar, respecto a la inmigración. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestro plató Vicente Blasco, el responsable de inmigración de Cáritas. Bienvenido. Buenos días. También nos acompaña a mi derecha Miguel Laparra, el ex profesor de la Universidad Publicana, barra y doctor en Sociología. Bienvenido, gracias por estar en Implicados. Hola, ¿qué tal? Y por último, a mi izquierda se encuentra Eduardo Jiménez, el exdirector de Fundación Anafe. Bienvenido, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, antes que comenzar las medidas, que hemos hablado un poco de estas medidas que quiere tomar la Unión Europea respecto a los solicitantes de asilo, ¿qué diferencias podemos, Vicente, establecer entre todas las personas que quieren emigrar a Europa? Bien, habría que hablar del tema de movilidad. Es decir, la gente se mueve, pero no todos se mueven por las mismas razones. Entonces, principalmente, tenemos una inmigración económica, que hoy me llamamos inmigrantes, que son aquellos que por situaciones, diríamos precarias en su país, buscan alternativas mejores para la vida suya y de sus familiares. Después hay otro grupo que está protegido de siempre, que son personas que buscan refugio. Es el tema de asilo. Es decir, que por situaciones, principalmente, en que sus países no los pueden defender ante ciertas situaciones, salen del país y hay unos terceros países que los protegen, principalmente por temas de guerra, por temas de raza, por temas de etnias, por temas de nacionalidad. Entonces, esos tienen una protección especial. Y es, diríamos, una institución jurídica especial para ese grupo de personas. Esas son las dos grandes diferencias. Es decir, unos son inmigrantes económicos y otros son refugiados, por decirlo de alguna manera, que piden asilo en terceros países. Esos son los dos grandes bloques. Principalmente, ahora, cuando estamos hablando del tema del Mediterráneo, Frontex dice que el 80% son principalmente personas que buscan asilo. Es decir, que vienen de situaciones de guerra, de expulsión, de matanzas, que lo que están buscando es que algún país les acoja. Son diferenciadas las dos grandes, diríamos, perspectivas económica y de refugio. Para ir aclarando conceptos, Frontex. Frontex sería un instrumento político de la Unión Europea de control de fronteras. Es decir, principalmente se dedica a controlar. La Unión Europea tiene una capacidad de buscar nombres, inventarse nombres, pues que no hay capacidad de seguirlos. Pues tiene Frontex, tiene Tritón, tiene Nepturno. Ahora han puesto el último nombre en inglés que desconozco porque es nuevo. Es decir, cada uno busca fórmulas concretas para no resolver nada, porque al final tenemos, diríamos, unas crisis humanitarias tremendas en el Mediterráneo sin resolver nada. ¿Cuáles son estas medidas, Eduardo, que se están tomando ahora, sobre todo a raíz de estas muertes de los más de 700 inmigrantes en el Mediterráneo? Lo que es triste, como comentas, es que se pone en la primera página de la actualidad la inmigración siempre que ocurre un suceso, digamos, extraordinario, como puede ser el hundimiento de un barco, como fue recientemente, y que fueron, por el volumen de personas, pues fue desde luego un aldagonazo y que todos de repente nos miramos ahí, ¿no? Pero esto está ocurriendo todos los días, ¿no? O sea, yo sí que querría decir que esto no es nada nuevo, sino que en el Mediterráneo, día a día, año a año, desde hace ya bastantes, pues estamos viendo sucesos parecidos. Quizás numéricamente, pues no han sido tan relevantes como el que ha ocurrido recientemente, pero sí que efectivamente esto no es nada nuevo, ¿no? Lo vivimos con las pateras, que no han dejado de existir, sino que sigue habiendo pateras y con una afluencia cada vez mayor. Y evidentemente estamos hablando de que es un problema que no surge ahora, la cuestión de los flujos migratorios, es una cuestión que se ha dado a lo largo de la historia, que ha estado motivado, como explicaba antes Vicente, por distintas causas económicas, por razones de persecución política, por guerras, por razones también que tienen que ver con el clima, pues sequías, etcétera, etcétera, y que de alguna manera lo que sí que se está poniendo ahora, es una característica de esta inmigración contemporánea, es el volumen de personas que se están moviendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tema del incremento de la población es una cuestión que es muy relevante en los últimos años, ¿no? Estamos viendo como en el siglo XVIII en el mundo había 600 millones de personas, como en el año 1960 había 3.500 millones de habitantes en el mundo, hoy somos 7.000 millones y las proyecciones que al año 2050 nos hablan ya de 9.000 millones. Por tanto, estamos viendo que la medida que se mantenga una situación de injusticia en relación en las economías del norte con las del sur, un norte rico, pudiente, que esquilma los recursos de un sur, que desde luego tiene unas insuficiencias económicas, unas economías que no son capaces de poder favorecer la incorporación plena de sus ciudadanos en términos de normalidad, pues estos volúmenes de personas que están en movimiento se van a ir incrementando. ¿Cómo actuamos frente a ellos? Pues es muy complicado, porque es algo que nos excede. Estamos hablando en estos momentos, según los datos de la ONU, que más de 300 millones de personas ya tienen la maleta hecha y en estos momentos se están moviendo en distintos lugares del mundo. Por tanto, poner puertas al campo, hablar de frontes, como una especie de control de fronteras, y que con eso de alguna manera vamos a solventar no sé qué problema, pues la verdad que yo creo que es cerrar los ojos a la realidad. Nosotros creemos, o yo por lo menos pienso, que la medida que no actuemos en las causas que motivan el origen de la inmigración, y como bien decía Vicente, son las causas económicas las que tienen mayor poder explicativo de por qué la gente se mueve de un país al otro, porque viene la gente del sur hacia el norte, hasta que no, digamos, equilibremos de alguna manera este tipo de relaciones que existen entre los países del norte y del sur, pues evidentemente poco o nada podremos hacer. Evidentemente, eso son unas medidas de largo plazo, y habrá que ir tomando otras que efectivamente de alguna manera regulen lo que es la inmigración que estamos teniendo en la actualidad. Pero, por ejemplo, las medidas que se quieren tomar actualmente de los solicitantes de asilo, pues enviar por porcentajes a diferentes países de la Unión Europea, ¿eso realmente es un parche, una solución, Miguel? Lo que hay que entender muy bien es que una cosa es lo que hablaba Eduardo, que efectivamente es un fenómeno de muy largo plazo sobre las migraciones internacionales, y que las diferencias económicas entre Europa y África, por ejemplo, son tan abismales que cabe esperar que eso continúe durante mucho tiempo, pero ahora mismo en el asunto este concreto, cuando estamos hablando de refugio o asilo, estamos hablando de un flujo muy especial, también por lo que decía Vicente, porque hay un derecho internacional que nos obliga a todos a recibir a esos inmigrantes y establecer los mecanismos de protección que para ellos les han negado sus países de origen por ese tipo de conflictos o de persecuciones. Entonces, la situación es radicalmente distinta. Respecto de la inmigración económica, podemos decidir y tratar de regular los flujos, sabiendo que siempre, primero, hay una necesidad en Europa para recibir inmigración, segundo, hay una presión migratoria también en otros sitios del mundo. Pero eso es una cuestión, ¿no? Pero podemos decidir cómo regular los flujos migratorios si lo ponemos más fácil o más difícil o si regularizamos más o menos, pero la cuestión de la recepción de los asilados y de los refugiados es una cuestión de derecho, es una cuestión de obligación internacional que obliga a los países y a los gobiernos. Y por eso es tan importante empezar a aprender que en este país, en España, tenemos muy poca cultura de asilo. Hay un dato que es especialmente reseñable. Del conjunto de inmigrantes que llegan a Suecia, dos de cada tres son solicitantes de asilo. Eso en España no es ni el 1%. O sea, nosotros tenemos una gran experiencia, durante todos estos años acumulada, de recepción de migración económica, pero no somos un país de asilo. No lo hemos sido históricamente mucho tiempo. Más bien lo contrario, hemos sido un país que, durante el franquismo y la guerra civil, muchos españoles tuvieron que irse a otros sitios a solicitar refugio y asilo. Pero, sin embargo, aquí nunca, y por eso esas declaraciones del ministro hay que entenderlas como una inercia histórica a reconocer nuestras obligaciones internacionales por la situación económica de España. Un país que se sienta en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un país que tiene un nivel económico de los más importantes del mundo. Eso le corresponde, que además está interviniendo a través de la Unión Europea en todos los conflictos también que generan estos flujos de asilos. Entonces, bueno, es que te corresponde por obligación moral y por obligación política y también por derecho internacional, tienes que mejorar tu implicación internacional en la solución de un problema. Estas declaraciones, te refieres a las declaraciones que dice el ministro de Asuntos Exteriores, que afirma que los inmigrantes que huyen por el Mediterráneo son fundamentalmente inmigrantes por acciones económicas, no refugiados. Esto contrapone al Frontex, que dice que más del 80% de la inmigración que llega a Europa es potencial beneficiaria de asilo. Parece que no hay un acuerdo entre el ministro y lo que dice el Frontex. Esto es una manera de esquivar el bulto. Son inmigrantes económicos y por eso no les voy a dar asilo. Es una trampa que ya hicimos históricamente cuando la guerra de Argelia, en realidad España recibió muchos inmigrantes argelinos que en realidad estaban huyendo de las persecuciones del FIS o de las persecuciones del ejército regular. Y eran, en cualquier otro país, seguramente en Suecia, por ejemplo, les hubieran considerado solicitantes de asilo. Aquí siempre los recibimos como inmigrantes económicos negándoles los derechos a los que en principio les teníamos que haber concedido. ¿Y eso cómo se establece esa diferencia? ¿Cómo habría que establecer la diferencia entre usted es solicitante de asilo o usted es inmigrante económico, Vicente? Normalmente hay que preguntar. En España ni se pregunta. Recuerdo los de las vallas, como caen de la valla, los cogen y los meten a barruecos. No se pregunta. Si no se pregunta, nadie te puede contar cuál es su experiencia vital. Si viene por economía o viene porque viene de Mali que hay una guerra o de la República Centroafricana que hay una guerra y tenemos militares allá. o si viene de la zona Libia. Es decir, primero se pregunta. Hay unos protocolos a nivel internacional sobre todo un proceso de asilo. Se pregunta, se presenta documentación, esa documentación se examina y después de examinar esa documentación te dicen si sí o no. Entras dentro del proceso de asilo. Pero si no te dan ni la posibilidad de ser escuchado... Esta posibilidad no se da por ese miedo a tener que acoger a esos... Hombre, la diferencia jurídica es importante. No es lo mismo, como dice Miguel, ser inmigrante que ser asileo. Es decir, hay una protección internacional donde todos los países del mundo estamos de acuerdo con ciertas características. Pues, por ejemplo, el permiso de residencia es de cinco años y es para siempre. El otro es temporal, tienes que cumplir unas condiciones. Es decir, es más complejo. Hay ayudas, diríamos, de acogida en centros especiales para ellos. Es decir, hay toda una estructura, hay unos protocolos, diríamos, como muy organizados. Con la inmigración no es así. Entonces, es mucho más costoso. Pero nosotros no tenemos esa experiencia. Tampoco teníamos la experiencia de recibir inmigrantes. Esto se va asumiendo en la medida que nos toca. Más o menos a nivel de naufragio en el Mediterráneo. Es decir, cuando tengamos 40 naufragios no tendremos otras narices. Todos los países de la Unión Europea que ponernos de acuerdo o se nos caerá la cara de vergüenza. Es que esto no tiene más historia. Y así aprenderemos. Pero nosotros, en concreto, los datos que vamos manejando en España, no sé, el año 2012 creo que eran 400 personas que recibieron asilo. En el 2013 creo que fueron unos 500 o 4.500 los solicitantes, 213 las concesiones de asilo y 325 las de protección. Con lo cual estamos hablando de cifras muy ridículas por lo que es el tamaño y el volumen de la inmigración que hay. Y después, da la sensación que parece que se nos cae el mundo para recoger a asumir 1.600. Una de las quejas es que España no puede asumir el volumen de solicitantes de asilo que la Unión Europea dice que tiene que acoger. Sí, sí, 1.600. 1.500. España en estos momentos está recibiendo en torno, no llega al 1% de total de solicitantes de asilo de la Unión Europea. Que como decía antes son unos 4.500 al año. Y de esos resuelve satisfactoriamente 213 en el año 2013. De esos, según el informe que está colgado en internet del Ministerio de Interior, a Navarra llegaron tres. Un pakistaní, un congoleño y un libio, creo que era. O sea, quiere decir, tres personas en Navarra. Y ahora, si queréis, lo ponemos en correlación a lo que se está hablando. que normalmente olvidamos. ¿Os acordáis, los que somos así un poco mayores, porque nos tocó vivir la historia con la guerra de Bosnia, España, recibió 1.500 personas bosnias desplazadas por la guerra en Navarra. A mí me tocó con Cruz Roja y el gobierno de Navarra. Yo creo que eran 60, 70 personas en esta misma línea. Y aquí no se montó... O sea, realmente sí que España es capaz... El tema es un tema de voluntad política. España discrepa de las cuotas de refugiados que propone Bruselas. Dice, es capital, esto dice Margallo, es capital para saber cuál es la capacidad de integración de un país y tampoco se ha tenido en cuenta el esfuerzo inmenso que ha hecho España para controlar la inmigración ilegal. Él dice que no dará abasto por el tema del par o por varios problemas de este tema y que tampoco se ha tenido en cuenta el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno de España respecto a la inmigración ilegal. Sí, pero estamos hablando de cosas diferentes. Es que él normalmente tiene la intención de mezclar las cosas y a todos le llama inmigración y son dos cosas diferentes. A mí me parece que en esto hay un elemento positivo a nivel de la Unión Europea y es que ya está asumido que hay algunas cosas que las tendremos que ponernos de acuerdo a nivel del conjunto de los países de la Unión para regularlas. Y una de ellas será el tema de la recepción de asilados. Si estamos interviniendo colectivamente a nivel internacional en determinados sitios pues también sabemos que eso tiene implicaciones y tenemos que hacer también esa aportación a partir de ahí después ya empieza el regate y Francia está regateando diciendo y negociando con Alemania que a ver hasta dónde le implica España está regateando pero de momento es importante que sea asumido el principio de corresponsabilidad de toda Europa salvo algunas excepciones de países que se han descartado que también hay que ponerlo sobre la mesa el Reino Unido Dinamarca y tres o cuatro países que se han salido de la jugada eso evidentemente es negativo ahora bien en realidad es un regate ridículo insisto en este país hemos llegado a tener casi un millón de entradas al año en los años de inmigración económica más intensa era casi un millón de entradas al año netas luego también había gente que salía y por tanto no suponía tanto de aumento pensar qué es lo que supone cinco seis mil nueve mil personas en ese flujo es absolutamente absurrible no hay ningún problema ni de gestión sería qué pasaría si en Navarra acogemos a doscientas de estas personas que están necesitadas en total son 20 mil según leo la noticia el reparto es de la Unión Europea que se coja a 20 mil refugiados en origen de cuánto eso ya son otros refugiados 20 mil para 28 países eso es estamos parcheando la situación es decir se han muerto 700 ponemos esta medida ahora de oye pues vamos a coger a 20 mil lo vamos a distribuir en Europa para digamos limpiar un poco la conciencia para que parezca que estamos haciendo algo un poco la sensación que me da a mí al leer estas noticias es una polémica artificial es un poco lo que viene a decir pero que solución que habría porque Europa realmente pueda coger un volumen mayor que 20 mil Europa no tiene ningún problema este año se han recogido se han asumido 160 mil refugiados el problema es que hay algunos países que han dicho hasta que ha llegado la riada o repartimos un poco la tarta lo que no puede ser es que todos nos los comamos nosotros el 75% lo tienen cuatro países Alemania que se lleva la gran parte Suecia Francia e Italia Italia ahora porque les está llegando todos a ellos Italia claro dice y con todos estos que hacemos habrá que repartir claro y ahí empiezan las jugadas entonces los regates pequeños de España Francia y otros que se han ido del campo los ingleses por ejemplo esto ya ni ni saben dónde estamos los militares digamos bien pero este es un tema es un tema que va a ser nos los vamos a asumir sí o sí la solución por ejemplo ahora el director adjunto del Frontex Hilarias él decía que lo que se está tomando la reacción habitual política ante determinados acontecimientos es decir vamos a darle dinero al Frontex y el problema ahora es de ello es decir armar o dar capacidad al Frontex que frenen la inmigración y ya estamos olvidando es más perverso que eso es decir Europa lo que está haciendo ya lo está haciendo hace tiempo es buscar países tapón que son terceros países es decir si yo doy dinero a Marruecos quien me controla la inmigración es Marruecos si doy dinero a Mali quien me controla antes de llegar aquí es Mali si doy a Ucrania quien me controla es Ucrania es decir lo que hacemos es crear unas fronteras en terceros países que me controlan principalmente por la esquizofrenia entre lo que es la libertad los derechos humanos que defendemos nosotros y esa es la mala imagen de que somos diríamos inhumanos ante el sufrimiento humano eso nos crea una esquizofrenia bien si pagamos y hay otros que lo hacen de cara a la opinión pública no se ve pagando a países tapones claro entonces el planteamiento que se está haciendo uno de ahora de los que se más está buscando es crear centros de acogida de asilados en terceros países la Unión Europea pongo un ejemplo pone un centro en concreto hay uno que está de manera piloto en Níger entonces nosotros creamos un centro la gente que quiere pedir asilo lo pide en Níger no lo pide en Europa lo pide fuera y nosotros vemos desde allá si cumplen las condiciones después los traemos pero por favor no ensucien nuestras ceras lo pidan fuera llamen fuera de nuestras puertas y nosotros allá atenderemos es el problema continuo de Europa ahora que esto yo creo que hay que hay que tener también y buscar ciertos equilibrios hablando de inmigración hace ya muchos años un ministro inglés cuando presentaba la primera ley de extranjería decía algo así como que la acogida sin control es inviable y el control sin acogida es impresentable entonces ¿qué es lo que pasa ahora mismo y cuál es el elemento de ese equilibrio? que ahora mismo la Unión Europea ya se han puesto de acuerdo lo primero el control lo primero el frontex y esta guerra contra las mafias bueno posiblemente es necesario establecer mecanismos de control tanto de la Unión de Gestión Económica como también de los procesos de asilo y refugio es necesario el control pero hombre que sirva para canalizar la capacidad de acogida de Europa no para cerrar Europa eso es lo que ahora mismo está totalmente desequilibrado y el discurso es totalmente dominante hacia los mecanismos de control y de represión estamos brindándonos sin establecer un compromiso con los derechos de estas personas ese es el elemento de desequilibrio que en ambos aspectos tanto la migración económica como también los elementos de refugio y de asilo está tremendamente descompensado por último para finalizar hay algunas soluciones de problema del futuro veremos alguna solución a este problema que tres factores tienen que darse brevemente que es complicado yo creo que solventar la cuestión tal como se está planteando ahora pues es básicamente muy difícil porque estamos hablando de cómo controlamos un flujo que no es controlable porque estamos hablando de un volumen de personas creciente si hablamos de asilo los datos de Eurostad nos vienen a dibujar que el año pasado en Europa fueron 700 y pico mil personas las que pidieron el estatus de asilados hace apenas 4 o 5 años eran 200 mil con lo cual es un volumen creciente de personas las que nos van a venir porque efectivamente cada vez hay más conflictos en el norte de África cada vez tenemos más problemas cada vez hay más presión demográfica y de alguna manera las circunstancias desde luego no van a ayudar a que efectivamente se solvente la cuestión por una cuestión de decir bueno esto se acabará algún día pues parece razonable pensar que no las medidas que son las de control meramente de control pues parece que efectivamente no sé esto de matar moscas a cañonazos y en este caso no son moscas son personas y eso no lo olvidemos nunca pues tampoco parece lo más razonable el otro día cuando hablaban de vamos a hundir los barcos aún le preguntaron o aún dijo el ministro pero que no os preocupéis que no será cuando estén llenos digo ostras faltaría más claro es que ya está a dar la explicación de que no os preocupéis que eso no será cuando estén llenos ya te deja un poco como cortado y entonces evidentemente tenemos que pensar en otro tipo de estrategias y yo creo que una estrategia de Europa es efectivamente no cerrarse su frontera sur del Mediterráneo creando países tapón sino creando un entorno colaborativo una integración inteligente que hablaba pues a Mirnair etcétera en el sentido de decir vamos a propiciar que los flujos migratorios lleguen de una manera ordenada que atiendan desde luego pues a unas razones generalmente económicas etcétera pero que efectivamente no se puede poner a tiros y a cañonazos sino que tiene que haber otro tipo de medidas bueno es que voy a agradecer a los tres el estar aquí bien implicados el tratar este tema muchísimas gracias por haber venido gracias y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora pasen una feliz semana y a todos ustedes y a todos ustedes y a todos ustedes nos vemos